Para unir el muertimonio a Iraíz con Ángel. ¡Muertimonio! Pero por esto les pregunto a ustedes. Iraíz, ¿aceptas como tu esposo Ángel, que es un flojo? ¿Le huelen las patas, las axilas? ¿No le gusta trabajar? ¿Se está quedando pelón? ¿Y le gusta el color rosita? ¡Perfecto! ¡Sí! ¿Y tú Ángel? ¿Aceptas a Iraíz, aunque sea una floja, que no sabe ni agarrar la escoba, no le gusta cocinar, no se lava los dientes, es fan de Barney y sabe todas las canciones de los Teletubbies? Y para colmo, come con la boca abierta. ¡Qué bueno es todo! ¿Qué es esa hueva? Se aman. Prometo levantar la zapa del baño para hacer pipí, limpiarle las uñas a la tantluda, llevarle el desayuno hasta la cama, nadar el cuadrado en la casa y lavar los costes de los cines de la mano. Y ya se lo ponen. Su cara se me cae la cara de vergüenza. ¡Qué vergüenza! ¡Ahora te vas! ¡A la experta! Prometo bañarme diario y no hacer una vieja chanduda, llevarle la cerveza a él y a sus amigos delante de los partidos, prepararle chanatines para este club, y no llorar durante mis telenovelas. ¡Eso es de oro puro! ¡Se va a romper! ¡El otro! Los declaro marido y mujer Beso 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 En serio Se cae Ya grita Beso Ay ¡Ah ya! Grita Este es el 4 uno 1 Gracias.